o la creación me un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré cuatro o cinco posibles soluciones para cuando nos aparece error en intel que nos dice un di px e 2.0 2.1 will tal tal cosa bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente la primera posible solución que yo les recomiendo es que muchas veces funciona dándole algunos golpecitos a nuestra lacto o netbook unos golpecitos en un costadito y a veces funciona de esta manera aunque no lo creas si no te funciona de esta manera les traigo otra posible solución la cual es revisar si el disco duro se encuentra conectado correctamente yo les recomiendo si saben un poquito de destapar la computadora revisen el disco duro muchas veces debemos sacarlo y volverlo a colocar porque puede ser que no esté dando un contacto correcto en nuestro computador y por ende nos aparece este error la tercera posible solución es que reiniciemos nuestra computadora y ya les voy a mostrar qué es lo que deben hacer antes de encender la computadora este acá vamos o les vengo a decir que acá vamos a entrar al book de la bios entonces yo les recomiendo buscar cómo entrar a la bios la mayoría de la computadora debemos apretar la tecla suprimir varias veces en otras hay que apretar la tecla f2 varias veces en otras hay que apretar la tecla f1 muchas veces entonces voy a proceder a encender la computadora y voy a entrar a la bios acá en este caso me dice que apriete f11 verdad entonces acá voy a entrar a configuración verdad y luego de entrar a la configuración recordemos que para cada computadora es un método diferente para entrar a la bios entonces voy a seleccionar la opción que dice book y de allí donde dice book opción o prioridad verdad vamos a seleccionar la opción box número 1 y luego nos van a aparecer varias opciones verdad en este caso a mí me aparece de esta manera por ejemplo a ustedes les puede aparecer una opción que dice hdd verdad cuando les aparezca esa opción que dice hdd la vayan a seleccionar qué quiere decir esto que vamos a poner que nuestra computadora cuando la vayamos a iniciar inicie por medio del disco duro verdad porque muchas veces puede ser qué tengamos seleccionada otra opción entonces lo que vamos a hacer acá en book opción 1 vamos a seleccionar nuestro disco duro luego de seleccionar el disco duro le vamos a dar en f10 verdad le damos en f10 y nos va a aparecer sí y no y vamos a seleccionar la opción que dice sí cuando lo hayamos ha dado en sí vamos a ver que nuestra computadora va a iniciar correctamente y sin ningún problema en pocas palabras lo que hice fue colocar que nuestra computadora inicie primero el disco duro otra posible solución es que quitemos la pila de nuestro pc de nuestra computadora de nuestra laptop por 10 minutos la vamos a quitar y luego la volvemos a poner y verán que el problema se soluciona si tampoco les llega a servir de esta manera yo les recomiendo formatear el windows por usb e intentar con otro sistema operativo ya que puede ser que esté un poco corrupto el sistema cooperativo y por ende este no les esté iniciando correctamente nuestro windows bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió te lo agradecería de todo corazón apóyame con un me gusta compártelo con tus amigos en tus redes sociales si tienes alguna duda me lo hace saber en los comentarios estaré leyendo los y trataré de ayudarte para encontrar una solución entre todos nosotros así que me despido ustedes hasta luego